pues el alcalde Juan Carlos Muñoz lamentó la situación que se presentó la noche inmediatamente anterior en el sector de Tulcán, pues donde recordamos un oficial resultó gravemente herido por un artefacto explosivo y en la mañana de hoy, él dio sus declaraciones a los medios de comunicación. La situación que se haya presentado en la noche anterior con personas que estaban alterando el orden público en nuestra ciudad, decirse que el tema era una solución de una estampilla para la Universidad del Cauca que está en manos del Duma, de la entidad de la Asamblea Departamental del Cauca. Hablando con el señor gobernador, el doctor Octavio, me dice que ya habían llegado a un preacuerdo del 1%. No está en manos de la administración esta situación, por lo tanto, una vez después de haber avanzado en la posibilidad de un diálogo, de concertar con ellos y ver cómo fuimos atacados con elementos que no son nada infantiles, pues se tomó la decisión de recuperar el orden en nuestra ciudad. Creo que con el coronel Zambrano se están tomando las medidas de respetar el decreto 003 en el sentido de que llevamos hasta último instante el diálogo. Estaba en presencia el defensor del pueblo, el señor rector de la universidad, sus vicerectores, toda la institucionalidad estaba presente para poder llevar a una mesa de concertación a la cual estamos abiertos para poder tener un momento de diálogo y poder entre todos, como una sociedad que está avanzando con la herramienta, que es el diálogo lo más importante, poder sacar adelante las diferencias que existan en medio de las comunidades.